22 tapas diferentes elaboradas por los más importantes hosteleros de la capital regional. Suena bien, ¿verdad? Esto de la tapa se lleva mucho y además está muy a la orden del día. El paladar más exigente reconoce a estos pequeños bocados que, por supuesto, no pueden faltar en cualquier bar o restaurante. Al final lo que estamos buscando es una tapa que venga de bocado, sin más, y que acompañe una bebida. Es cocina en miniatura, son platos realmente elaborados, muy elaborados. Propuestas programadas para este año tan gastronómico que llaman la atención del visitante. Toledos está por encima de lo que pensábamos que podía resultar con todo el tema de la capitalidad gastronómica, pero gracias sobre todo a los profesionales, gracias a todas las personas que están contribuyendo a que esto sea posible y además gracias a que la ciudad de Toledo está preparada para ser un referente gastronómico en toda España. Aperitivos para los más pequeños, como el típico perrito caliente. Para los mayores, las tapas pasan por los rollitos o las tortillas de bacalao. Ir también un poco por la moda, y la moda está ir de tapas, pues vamos de tapas todos. Todo lo recaudado va destinado al funcionamiento del proyecto de San Isidro Labrador, que promueve Cáritas Diocesana, y en el que participan personas en riesgo de exclusión social.